Esta canción va dedicada a las mujeres porque mañana es el día de las mujeres de una violencia contra las mujeres. Bien. Gracias a Papá Dios por danos mujeres que nos ayuden en muchas cosas. Gracias a Papá Dios por danos mujeres que nos ayuden en la vida entera. Nos ayudan a los niños como a los padres. Te pido muchas gracias a Papá Dios por danos. Muchas mujeres que nos ayuden, nos protegen y nos ayudan. Bueno, ya terminé. Y un mensaje. Las mujeres mandan. Gracias. 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 Gracias.